Una semana más, un lunes más, 71, en la defensa del sistema público de pensiones y de su caja común, solidaria, intergeneracional e interterritorial. Un lunes más, 71, para decir no a las EPSVs de empleo y a sus beneficios fiscales y a los beneficios fiscales de los planes de pensiones, beneficios que pagamos entre todos. Un lunes más, 71, para reivindicar nuestra tabla. Y para pedir derechos garantizados por ley. Estamos preparando una manifestación conjunta, la margen izquierda y zona minera. Para el día 10 de junio, lunes, a las 12 horas. Nos concentraríamos aquí, en la Rico Plaza, para salir por todo Baracaldo y volveríamos otra vez a la Rico Plaza. Repito, 10 de junio, lunes, margen izquierda, zona minera. Ahora Raquel nos leerá un documento del Movimiento de Pensionistas de Vizcaya en defensa y apoyo solidario al cuerpo médico y atención primaria. E un honor a todos, baracaldesas y baracaldeses. Espero que cada uno, como dijo mi compañero el otro día, hayáis traído a un amigo para que esta plaza no se vaya despoblando. No tenemos que hacer caso mucho de las elecciones que hemos tenido atrás. Tenemos que seguir en la calle demostrándoles que están ahí por nuestros votos. Que están ahí porque el pueblo llano, que somos nosotros, hemos querido que estén. Por lo tanto, compañeros, baracaldesas, baracaldeses, gracias, otro día más, por estar aquí. De corazón, esta coordinadora os dice, escárricas son. Y ahora os voy a leer el comunicado del Movimiento de Pensionistas de Vizcaya en apoyo del Servicio de Atención Primaria en Osaquidecha y de sus trabajadores y de sus trabajadores, porque son ellos quienes nos cuidan, ¿eh? Son ellos quienes nos cuidan y nosotros tenemos que darle nuestros apoyos. Unas veces lo hacen mal y otras bien, como todos nosotros, pero tenemos que apoyarles. Movimiento de Pensionistas de Vizcaya, manifestamos nuestro apoyo y solidaridad al conjunto de reivindicaciones de las y los profesionales del cuerpo médico ante su convocatoria de huelga en los centros de salud para el día 17 de mayo, siendo los primeros interesados en que la asistencia médica tenga una atención de calidad, en tanto que somos la franja de la sociedad que más uso hacemos de los servicios de Osaquidecha. Trasladamos a la Administración nuestra preocupación por la política de recortes presupuestarios y el consecuente deterioro de la asistencia debido al acceso de carga de trabajo a la que deben hacer frente, en este caso, en este caso, las médicas y médicos de atención primaria, médicos de familia. Denunciamos la falta de contratación de personal en general y su institución especialmente, así como la estrategia de externalización de servicios en decremento del sistema público de pensiones. En evidencia que si los criterios económicos priman sobre los servicios públicos de salud, las consecuencias para la ciudadanía en general y para las personas mayores en particular serán graves. Por todo ello, llamamos a toda la sociedad y especialmente a las personas mayores a manifestar públicamente nuestra solidaridad a dichas trabajadoras y trabajadores. Asimismo, proponemos que como usuarios del servicio de salud, registremos en las hojas de reclamaciones de dicho centro el derecho a una atención sanitaria, pública y de calidad. Por lo tanto, pensionistas, ¡sí se puede!